¿Qué onda chicos? Nos encontramos aquí nuevamente en la Braille House. Hoy nos encontramos con nuestro amigo Ramón. ¿Qué vas a aprender el día de ahora? Rock to fakie. Rock to fakie. ¿Y en qué lo vas a aprender? En el mini rap. Ok, perfecto. Creo que lo primero que hay que hacer es ver qué tal lo haces y de ahí te puedo dar tal vez un tip o algo por el estilo. Hagámonos. Ok. Bueno, honestamente cuando yo recién aprendí el rock to fakie me daba también miedo, pero lo principal para el rock to fakie en mi opinión es el encomendarse o cometerse o comprometerse, como ustedes le digan, al comete. A ver, lo voy a hacer una vez y dar un ejemplo. Ahora vamos Ramón. Lo principal para este truco es de que, algo que me fijé inmediatamente que haces es de que cuando subes aquí arriba, está muy genial que te subas así, muy arriba del coping y yo sé que a muchos les gusta hacerlo así, pero te recomiendo que ahorita que estás aprendiendo el rock to fakie y que estás empezando en la rampa, que subas solo así, un poquito. No te subas hasta aquí, porque si haces eso, entonces prácticamente lo que va a suceder es de que vas a bajar y mira, te tienes que ir en dos ruedas un resto, o sea, todo eso prácticamente. Más sin embargo, si estás aquí y te subes solo ahí, solo tienes que medio levantar y ya estás de vuelta y vas a tener mucho más control. Entonces, mi recomendación es de que primero intentes esto y no vayas así. ¿Intentámoslo? Sí, sí. Quedémosle. Es la bajada. Exacto, pero entre menos te subas al coping, va a ser mucho mejor. Por Jamba Juice. Por Jamba Juice. Si lo haces en la primera, te digo, ahorita vamos a comprar Jamba Juice. Palabra. A ver, yo soy un hombre de palabra. Jamba Juice, aquí. Y es más, hasta vamos a hacer de eso el video, vamos a ir ahorita a Jamba Juice. Necesitaba un incentivo. Un incentivo, así es. Oh, eso estuvo muy bien. Lamentablemente, quería ir a agarrar Jamba Juice. Lastimosamente no lo pude hacer, pero no importa. Aquí vamos a intentarlo nuevamente. Creo que en eso tuvo más control, no sé si se fijaron, pero vino y se quedó justo ahí. Y fue menos la distancia que tuvo que recorrer en dos ruedas. Y eso es algo que ustedes tienen que hacer. No vayan así, porque eso es mucho más difícil. Vayan así. Muy, 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 muy bien. Estuvo perfecto. A ver. En reversa. O sea, obviamente se puede practicar haciendo eso, ¿no? Sí. Pero el tema es el on-coping. O sea, por lo menos es el negativo, porque cuando llego aquí, el on-coping este, para regresar, me da miedo. Entonces, es más que nada como dices tú, commit. Te comprendo. Ok. ¿Eso es prácticamente el mayor problema que tienes ahorita o hay algo más? Si yo, si yo llego aquí normalmente sin tener que saltarme esto, yo no hay problema. Yo vengo el bicho para atrás y yo puedo venir para atrás. Pero el tema es este saltito me da miedo. Ok. Vamos a intentar algo. Si esto no funciona, vamos a hacer un paso de práctica que te va a ayudar. Lo que vamos a hacer ahorita es de que vas a venir aquí, todo lo que estás haciendo hasta el momento. Pero algo más que vas a agregar es de que quiero que cuando llegues aquí, que levantes un poco así. Esto te va a ayudar a que no te reclines mucho hacia adelante o hacia atrás. Pero si lo tienes así, este es el punto exacto para regresar y te va a ayudar a encomendarte o cometerte o comprometerte. Ok. Perfecto. Entonces, levanta un poco esta mano y haz un dab. Demasiado, 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 demasiado. Tiene que ser menos. Mucho dab. No mucho dab, pero un poquito de dab. Muy bien, muy bien, muy bien, Ramón. Muy bien. Viste de que trata mucho de cometerte, de encomendarte. y decir, bueno, yo lo voy a hacer y me voy a reclinar hacia atrás y lo voy a hacer. De eso se trata. Muy bien. Esto estuvo un poco sobre el coping, entonces estaba esperando que le costara más y exactamente eso fue lo que sucedió. Así que, si están teniendo este problema, ya saben qué pasa. Genial, Ramón. Dab, dab, espérate. Shot in dab. Shot in dab, así. A ver, un doble dab. No, 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 yo te voy a hacer ya. Back dab, oh my god. En el nuevo dab. El bubble dab. Tu vas para allá, yo para acá. Ok, ok. Una, dos, tres. Fuerza, guinio. No hay poder poder. Oh, hagamos la fusión. La fusión. Ok, tres, dos, uno. FUSION. Bueno, eso no les va a ayudar a hacer el truco, pero tal vez sí. Pero tal vez no se sabe, ¿verdad? ¿Se fusionan con alguien? Con alguien o con alguno de sus amigos que pueda patinar, tal vez creen un super patinador, un P. Rod o un Shane O'Neill o un I.J. Houston, quién sabe. Tal vez ellos están fusionados. Nadie sabe. Teorías locas. El Illuminati. Bueno, ¿qué se siente haber aprendido un nuevo truco en tan poco tiempo? Sí, eso es increíble que uno siempre va e intenta sacar este truco en el skatepark solo, ¿no? Y a veces un par de pointers que depende de una persona te ayuda. ¿Qué crees que fue exactamente lo que te ayudó a comprender? Lo primero que me ayudó es que no me metiera hasta acá, ¿no? Exacto. Porque usualmente yo quería meter, o sea, yo usaba todo el poder que venía desde allá y de una vez como que quedaba. Entonces, bajé la velocidad un poco para poder hacer lo que querías que hiciera, que era. Nada más me agarro aquí. Ajá. Y de aquí es comprometerme, subir un poquito y bajar. Sí. El miedo más grande que yo tengo es que cuando estoy aquí pienso que me voy a ir para adelante por la cantidad de veces que ya me he ido para adelante. Sí, sí, sí. Y me ha pasado anteriormente. Pero creo que eso de medio pensar de que vas a irte a reclinar hacia atrás. Sí, ya estás como así, como dices tú. Pero si ya estás haciendo así. En la mitad del DAP ya es fácil todo prácticamente. Te vas a venir para atrás, ¿no? Entonces, te vas a venir para atrás y ya el balance no se va a ir para adelante, sino que te va a ir para atrás. Exactamente. El mismo DAP te va a traer hacia atrás. El mismo DAP, exacto. Bueno, Ramón, estuvo genial. Espero que este tip las haya ayudado a ustedes. Si ustedes están teniendo algún problema con Rock to Fakey, definitivamente chequeen Skate Simplificado Vol. 7. Cubre todas las bases de las mini rampas y trucos justos como el tail stall, el drop-in, Rock to Fakey, Rock and Roll. Todos esos trucos están cubiertos completamente por Aaron Cairo en Skate Simplificado Vol. 7. El link estará en la descripción. Ramón, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a Daniel por filmar este video. No olviden seguirnos en Instagram a BrailsK2 y también pueden seguir a Ramón en... Arroba Ramón VLSGG. También pueden seguir a Daniel, nuestro filmador, en Instagram a FeistyCadaver. El link también estará en la descripción. Y si gustan, también pueden seguirme en Instagram a MarioSB95. Espero que hayan disfrutado de este video y nos veremos hasta la próxima. ¡Fu-xión! ¡Vai!